Cabecita de algodón, los tienes bien asustados, no hayan que hierbas coser, porque les ha demostrado lo que has hecho en tu sexenio, no lo hicieron en 30 años. De manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública, el país. Se decidió iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México, triunfó la revolución de las conciencias. Este triunfo pertenece a todas y a todos. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. No les voy a fallar. Amor con amor se paga. Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, este primero de julio del 2024. Fecha que se conmemora ya un gran logro para México. Un día histórico al que hay que buscarle su nombre, como bien dice Claudia Cheiva. Porque hoy, hace seis años, ganó el pueblo de México. Ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos años de lucha, muchos años de querer un México nuevo, un México distinto. Donde el trabajo de todos pueda ser recompensado, donde podamos poder aspirar a una vida mejor, de calidad, con mejor salud, con mejores servicios. Donde los puestos, los cargos públicos no sean para hacerse ricos. Donde saques tu casa y tengas la esperanza de poderla pagar en vida. Que no tengas que estar 30 años ahí pagando tu casa. Que el Infonavit sea para todos. Que el ingreso de todo México sea para repartirlo a las personas que menos tienen, a las personas más necesitadas. Pero una economía fuerte, una economía libre, una economía que se fije. Que tenga como principal cualidad el atender a los pobres, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque por el bien de México, primero los pobres. Y precisamente así, el amlito en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acompañado a su servidor. Porque estamos orgullosos de él, estamos orgullosos del México que hemos formado en estos seis años. Parecía que nunca iba a llegar. Parecía que jamás México iba a transformarse e iniciar un nuevo camino, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver un poco más de cómo la gente celebró hace seis años el gran triunfo de este gran hombre que es Andrés Manuel López Obrador. Esa noche del primero de julio del 2018. Usted lo recordará. Y esto es parte de ella. Un orgullo, es un honor estar con Obrador. Muy feliz. Aquí esperamos 12 años. Ya la hicimos. Esperamos el cambio que todo mexicano está esperando. Pues porque vivimos aquí y ya sabemos cómo está la situación de aquí. Pues yo digo que muchas cosas buenas va a cambiar. Quizá a partir de mañana no cambie nada más que el pensamiento de algunas personas. Porque no les voy a decir que van a tocar y va a ser magia. Hoy se cumplió algo importante en la historia de México. Ni más ni menos que nuestro cabecita de algodón quedó como presidente. Qué maravilla, ¿eh? El pueblo está maravillosamente feliz. De posibilidad de después de 12 años... No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y es terco, es terco pensar como la gente aquella que dice que México está peor. Que no está mejor que antes de 2018. Es una aberración. Simplemente hay que ver los indicadores económicos. Que falta, que falta en seguridad por supuesto. Pero la tendencia en los crímenes dolosos va para abajo. Cosa que se ha usado políticamente de muy mala manera. Porque no todos los crímenes dolosos son del crimen organizado. No todos. Muchos de ellos son de gente familiar que se mata entre sí por temas de pareja. Por temas de dinero, por lo que quieras. México ha cambiado. Sin duda. Sin duda. Tan así. Que la derecha ha echado a andar toda la maquinaria y no la ha pagado. De desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una serie de mentiras. Con una serie de triquiñuelas. Diciendo que es narcopresidente. Sin ninguna prueba. Sacando libros y libros y libros. Y nadie les creemos porque no hay ninguna prueba. No hay ni un solo video. Ni un solo audio. Que lo embarre a él o a su familia. Como si aquí lo hemos presentado del hijo de Xochitl Galvez. De los dineros de Xochitl Galvez. De cómo se hizo millonaria al amparo. Al amparo del poder público. Entonces. Hoy celebramos. El gran cambio que ha dado México. Y que todos nosotros somos partícipes de ellos. Así lo dice la presidenta. La virtual presidenta electa. Claudia Cheyván Pardo. Respecto de cómo. Debería de llamarse este día. Y ahí son algunas. Algunas palabras. Algunas frases que. Que sugiere. Pero antes de ver a. A Claudia Cheyván. Vamos a. Como dicen por ahí. Para muestra un botón. Así es el fonden de ahora. Es que no hay límites. Lo que se necesite de dinero para. Reconstruir una ciudad. Un pueblo. Un puerto como este de Acapulco. Lo que se necesite. Ahí está. Y no solamente de víveres. No solamente de alimentos. De comida. De utensilios. Para la salud. No. Para la higiene personal. No. También. En seres domésticos. Ahí lleva este señor. Una. Una estufa. Sí. Hay otros. Que llevan. Pues alguna otra. Algún otro material. Miren. Les muestro. Sí. Ahí esa señora lleva. Pues hasta un abanico. ¿No? Una licuadora. Se ve por ahí. ¿Y qué de diferente tiene esto. Con lo que antes se hacía? Pues les voy a pasar. Cómo era. El fonden. De peña. ¿Se acuerdan de peña? Pues de ese mero. De cómo era el fonden con ellos. Para que ustedes compare. ¿No? Vamos a ver el video de peña Nieto. Creo que si se organizan. A modo de tandas. Como suele llamarse. Se organizan cuatro familias. Y deciden. Entre todos. Construir una primera casa. Se sortean la de quién. Luego la que sigue. La que sigue. Así las cuatro casas. Y creo que trabajando en equipo. Pueden lograr la reconstrucción. De sus viviendas. Así. Con tandas. Ja, ja, ja. Puede ser el día de la revolución de las conciencias. Puede ser el primero de julio. El día del triunfo del pueblo. O puede ser el día de la verdadera democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido. Que hagamos una consulta. Pero en realidad es el día del pueblo de México. El día de la revolución de las conciencias. Ese día triunfó. Ese día triunfó. No solo Andrés Manuel López Obrador. Sino triunfó un movimiento. Que luchó por décadas. Histórico. Y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta. Basta al viejo régimen neoliberal. Yo no tengo ninguna duda de que la virtual presidenta Claudia Cheyban vaya a hacer un papel impresionante en su gestión. Lo que sí dudo mucho es que Morena se pueda seguir manteniendo con esa popularidad que todavía esta elección tuvo. Yo lo dije hace muchos meses. Después del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena muy probablemente se convierta en un partido político más. Así nació. Así nació Morena. Después de haber tratado que fuera un movimiento del pueblo. Se convirtió en un movimiento de políticos. Muchos políticos. Chapulines deben su gobernatura. Su senadoría. Su diputación. Su presidencia municipal. Su regiduría. Su cargo pues. Gracias a haber chapulineado. Y haber hecho a un lado al verdadero pueblo que inició ese movimiento de regeneración nacional. Lo que es Morena. Y deben estar bien abusados porque. Ese tipo de personas como Damián Cepeda. Diputado del PAN. Que se la pasa despotricando contra el PAN. Pero ahí sigue agarrado del hueso porque es político. No va a saltar ahí la vaca que le da de comer. Están muy enojados. Y sin ningún plan de nada. Si Morena no se pone abusado. Ciertamente. No van a pasar las iniciativas. Por eso Morena debe de sacudirse. y de desechar esas malas prácticas de los partidos como el PAN, como el PRI, como el PRD que ya desapareció. Y echar las barras a remojar. Vamos a escuchar lo que dice Damián Cepeda respecto a la reforma del Poder Judicial que él ya está diciendo. Sin tener ellos ni siquiera una alternativa o una propuesta que no va a pasar. Porque si son los panistas pues. Dicen no, 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 no. Pero no tienen ninguna propuesta tampoco. Si no tienen dos terceras partes, hombre. Ni con la sobrerepresentación. Es que es sorprendente como todo mundo da por hecho que a pesar que Morena en el Senado futuro le faltan tres votos. Todo mundo da por sentado que se va a doblar la oposición. Que tres se van a doblar. Tienen justa razón, porque la historia les da la razón, siempre se han doblado. Pero ahí están. Entonces yo, que soy un opositor a que se haya hecho esa alianza, precisamente porque se doblaban con los votos. Pero hoy le exijo la verdad a las organizaciones que apoyaron a esa alianza, a mi partido que apoyó esa alianza, que demanden que todos los legisladores estén a la altura y defiendan a México. Pero defenderlo de qué? De que se llevaban el dinero del pueblo. De que apostaban porque la Comisión Federal de Electricidad fuera cada vez más cara, para que fuera, que desapareciera, para que las empresas privadas fueran las que generaran electricidad. Y entonces sí ponernos así el pie o la mano en el cuello y que fuera un lujo tener electricidad. Los que no apoyaron la educación en México, los que tenían el salario mínimo en 88 pesos. De ese México quieres que... De ese México es el que van a defender. No, mi compa. El salario mínimo está en 270 pesos. Imagínense nada más, ¿no? Y que sumemos a Movimiento Ciudadano, que ayer marcaron postura y dijeron ni un voto. Entonces, si nos contamos... Yo respeto a los legisladores de oposición. Pero están ahí porque la gente votó para que tengan contrapesos. Si la oposición se comporta como oposición, no pasa. Ese es el tema. Así pues. Entonces, para que le bajen 10 rayas. Sí. Y podemos defender a nuestro país y sí pasar a debatir una buena reforma judicial. Si no se dobla la oposición, no pasa esta dañina reforma judicial. Pero ven como no dice qué van a proponer. O en qué punto se está mal. Ellos nada más dicen es que si se elige a los jueces y magistrados por el voto popular, se va a meter en narcotráfico. Ya está metido. ¿Por qué creen que sueltan narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y de no cuello blanco? Y de voladito, o sea, 24 horas me lo sueltan, ¿no? Ah, es que no fue a las 9 cuando lo agarraron, sino a las 9 con 5. No, ya, suéltalo. Oye, pero lo agarraron con armas y con cargamento y con balas y con pertrechos militares de esos exclusivos del ejército. Sí, pero no fue el debido proceso. O sea, por eso se tiene que reformar el Poder Judicial. De lo que hablaba de Morena. Morena tiene que sacudirse a esas malas prácticas. Una de ellas es el caso de Sergio Medio. Un tipo que ha brincado de aquí para allá, que no quedó en la legislatura, en la legislatura pasada, como lo va a comentar Gerardo Fernández Noroña. Y empezó a despoticar contra el presidente, contra López Gatell, diciendo que Morena no tenía ningún logro. Lleno de coraje, porque no ganó, porque la gente no volvió a votar por él. Y le abren las puertas así nada más porque sí a Sergio Mayer, pues no sé por qué. Y echan por un lado a quien sí ganó la encuesta para elegir quién sería diputado. Cosa que lo han hecho otras veces en Morena. O sea, yo en Morena antes, yo pues soy obradorista, no soy morenista. Porque Morena va para allá, para las mismas prácticas que cualquier otro partido. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Fernández Noroña, que ya se le está pasando el coraje, porque no lo hicieron coordinadores de senadores en esta legislatura. Compañero, Fisgón, se equivoca en su análisis en redondo. Porque Sergio Mayer no está haciendo una definición, como algunos del PRI y el PAN, que en este momento clave, antes de la elección, dicen, me la juego con el movimiento de transformación. Y se vienen a este lado. O te guste, te disguste, o te superirrite. Pero esa gente eran adversarios nuestros y se vienen para acá. Y se definen. Y nos ayudan a ganar. Sergio Mayer no. Sergio Mayer supuestamente estaba acá. Quedó fuera de la cámara porque perdió. No porque nosotros le hiciéramos algún mal. Y se va rabioso en contra nuestra. Y regresa por puro oportunismo, porque de aquel lado no le dieron nada. Y acá se le abre la puerta. Se equivoca al decir, es que al criticar y decir que se vaya, se va a ir a la derecha. No, si lo que la gente está diciendo es que no tome protesta como diputado. No que se vaya. No que sea diputado y se vaya a la derecha. No, lo que está diciendo ese tipo no tiene que ser diputado del movimiento. Pero fue elegido diputado del movimiento. Entonces todavía no le dan la constancia de mayoría. Porque si hay una salida. ¿Cuál es esa salida? Pues que Sergio Mayer no tome protesta. Y que tome protesta a su suplente. Y entonces no pierdes esa diputación. Ni estás abriendo ninguna cacería de brujas. Por alguna razón, que a mí me escapa. Sergio Mayer se ha convertido en el pararrayos de la inconformidad de la gente con ese tipo de decisiones. En el ejemplo que ya les colmó la paciencia y que es la gota que derrama el vaso. Y hay la exigencia de que no tome protesta. Va a tomar protesta. Amigas, amigos. Va a tomar protesta Sergio Mayer. O sea, no va a dejar la diputación. Si es un buen billetito. O sea, y aparte de poder y influencias para hacer business y negocio, ¿no? Sergio Mayer no es del movimiento de Morena. No debería estar ahí. Debería estar gente del pueblo. Pero este precisamente es el hijo del suplente de Sergio Mayer, quien sí ganó la encuesta. Y por triquiñuelas de los dirigentes de Morena lo hicieron a un lado y pusieron a Sergio Mayer. Insisto, no es el primer caso que hay. También ha pasado muchas veces eso. Donde la persona que sale elegida en la encuesta, pues los dirigentes de Morena agarran y ponen a quien quieran. ¿Por qué? Porque es su protesta. Para eso son los dirigentes. Sergio Mayer va a tomar protesta muy a pesar de la inconformidad de todos los que apoyamos a Claudia Cheiva. Pero precisamente estas cosas son las que deben de tener cuidado. Porque así como votamos a favor, podemos votar en contra también, ¿eh? O no votar. Al final nuestra vida, como simple ciudadano, va a seguir igual. Relativamente igual, pues. Sí, oye. Yo estoy con Morena al apoyo a Claudia Cheiva. Soy López Obradorista. Espero decir un día que soy claudista. O como se vaya a decir a los seguidores, a los que apoyamos a Claudia Cheiva, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice este muchachón defendiendo a su papá. ¿Y quién es su papá? El que siga, ¿no? El que siga, no la encuesta. Vamos a buscar justicia para el caso de mi papá, Luis Morales Flores, quien es suplente de Sergio Mayer. Y vamos a buscar justicia para los militantes de Morena. Mi nombre es Luis Morales Flores. Soy suplente de Sergio Mayer Bretón. Tengo 60 años. Soy comerciante y soy originario de la comunidad otomí. Derivado de la tómbola de Morena, resulté ganador de la posición 2. De la cuarta circunscripción electoral, me debió haber tocado el lugar 4 de la lista final. Sin embargo, los dirigentes no respetaron mi lugar. Y de manera arbitraria me colocaron como suplente de Sergio Mayer Bretón. Solicito su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y también a los dirigentes de Morena. Que me escuchen y que hagan llegar este mensaje que estoy solicitando ya que me dejaron fuera. Respetuosamente pido una explicación que me hagan saber por qué me dejaron fuera. No, y el tema es que nadie lo va a apelar, pues. Ni Mario Delgado, ni Citilalli, nadie lo va a apelar. El señor no va a ser diputado, va a ser Sergio Mayer. Y en la primera de cambios casi podemos apostar que se va a ser el nuevo Lili Tellez de Morena. Ojalá no se equivoquemos. Ojalá no se equivoquemos y haga un buen papel y no esté en contra de las iniciativas de Claudia Sheinbaum. Aunque ya les juró a Claudia de que la va a apoyar, a ver si es cierto. En fin, aquí les dejo la información. Les agradezco enorme que hayan visto el video hasta el final. Acuérdense de regalarnos un like, compartir la información y sobre todo de suscribirse al canal. Lalo La Paz y también el canal de Lalo La Paz Senderismo. Aquí también está la cuenta de Banamex. Por si alguien quiere donar, cualquier cantidad es bienvenida. Nos vemos y hasta el próximo video. Los tienes bien asustados, no hayan que ir a los coser. Porque les ha demostrado lo que se echó en tu sexenio. No lo hicieron en treinta años. Todo lo que prometiste al pueblo se lo has cumplido. Por eso te quieres tanto, sabes que estamos contigo. Tú no viniste a robar, por eso vives tranquilo. No dejes que te amediente, esa prensa marista. Sabes bien que son mentiras lo que ellos diarios publican. Si fueras lo que ellos dicen, ya no hubiera periodistas. Tú eres hombre con principios, al fondo le has demostrado. Con impactar las cuaduras, ni tampoco andas armado. Como tú no debes nada, no andas en carro blindado. Y como dijo Angelo Arroyo López Obrador, con el Pablo Obrador, sin el Pablo Obrador, me canso, me canso. Arroyo los peñolistas, que te vienen a atacar. Les pegas con fuerte blanco, hasta los haces llorar. Si les vuelte a la moneda, no saben qué contestar. Toditos los chayoteros, saltan y pegan delitos. Porque López Obrador, les ha callado el hocico. Él vino a hacer rirle al Pablo, no vino para serse rico. Que viva mi presidente, Manuel López Obrador. Que viva toda mi gente y la fuerza transformación. Le enseñaste al mundo entero, como viernes la nación.